Algo se acerca. Podéis sentirlo, ¿verdad? Podéis sentir que estamos al borde del precipicio. Sé que estáis ahí y os sentís solos. Sé que estáis sufriendo. Pero yo he venido a deciros que el sufrimiento es solo una opción. Y que podéis elegir otro camino. Nosotros os queremos, os aceptamos. Y os traeremos con nosotros, lo queráis o no. Algunos os opondréis y lucharéis. Pero al final nos lo agradeceréis. Yo soy vuestro padre. Y vosotros, mis hijos. ¡Vamos! 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 El final se acerca. Yo os llevaré hasta las puertas. Porque sois mis hijos y yo vuestro padre. ¡Gracias! Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores.